Ya no sé qué hacer, me desespero Cuando estás con alguien y te veo Se pierdan los huesos que a ti yo pertinezco Y que yo debo ser tu complemento Solo es conmigo, conmigo el camino que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es conmigo, conmigo el camino que debes tú tomar La eternidad, me briego solo una oportunidad No puedo matar Solo es conmigo, conmigo el camino que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo el camino que debes tú tomar La eternidad, me briego solo una oportunidad La extraño Hombre, con esta canción se mueve algo Mix 91.9, la frecuencia correcta Transmitiendo Desde Conéctate con nosotros 748-105-9283 748-766-1742 Encuéntranos en Facebook como Mix 91.9 Transmitiendo Transmitiendo para ti Con la mejor música Y los mejores contenidos Mix 91.9 La frecuencia correcta Muy, muy buenos días Mi gente bonita, mi gente hermosa Buenos días Criaturos, criaturas ¿Cómo están en esta riquísima, preciosa Y fabulosa de mañana De este riquísimo martes 7 de septiembre del 2021? Esperando que se les estén pasando de maravilla En este riquísimo y fabuloso martes Bueno, pues yo les mando un riquísimo beso En su rico chincóncuyo Puro rico aquí Y bueno, pues esperando que tengan un excelente, excelente día Y bueno, pues mi gente bonita Sean bienvenidos y bienvenidos A Música Manía con EVE Recuerda que yo soy EVE Y te acompaño hasta las 12 del mediodía Poniéndote la música que a ti más te gusta Ya sabes que me marcas al número en cabina 748-105-9283 748-105-9283 Y bueno, pues yo con gusto te voy a estar poniendo la canción que tú nos pidas Y bueno, pues mi gente bonita Es momento de irnos con dos canciones dedicadas especialmente para ti Para ti y para ti Que nos estás escuchando en la comodidad de tu hogar O trabajando o no sé a dónde Tú nos estás escuchando Te mandamos un besote Y también estas canciones dedicadas para todos ustedes Y bueno, pues también mi gente bonita No te olvides que hoy es martes de los horóscopos de la semana Así es que el día de hoy te voy a estar diciendo Qué es lo que te dé para el destino ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Y a bailar, se ha dicho ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias! 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 ¡Humbria sabrosa! ¡Reuncuestas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!